¡Vuelta! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Giro! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ahora! ¡Vuelta, entre los trajes y los rayitos de luna! ¡Como amasando las cunas! ¡Acomverse en el arroz! ¡Tiro! Y el viento pasa al galope cuando la noche valora ¡A nuestra mano siempre prendida como una estrella! ¡El es un brujo de esta tierra! ¡Como una de sus virtudes! ¡Vuelta, pilar! ¡A la noche es azules! ¡Los patios de la cadera! La guardia es a la maqueta, se hace escuchar en la sienta Como si fuera la orqueta de nuestro santo pasado Y a mí se fueron dejados con la afligación de mi tierra Tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos Vuelta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos Vuelta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!